Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega y Rosario Murillo están imponiendo tendencia. Han sentado un precedente nefasto en América Latina y los políticos más cercanos son los que persiguen ese patrón de la búsqueda del nepotismo en sus regímenes. Nicaragua está gobernada por un matrimonio presidencial oficialmente desde el 2017, aunque en la práctica el poder de la vicepresidenta o copresidenta, como le llama su marido, se ha sentido desde el 2007 cuando Ortega regresó al poder. Han encarcelado opositores, reprimido protestas y su poder es prácticamente absoluto. Hablamos de la pareja presidencial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Murillo se ha mostrado como una superministra, habla en nombre de todos y sabe de todo y controla todos los espacios en los poderes del estado. Nada se mueve sin su voluntad, es la todopoderosa, la mano de hierro, la que pareciera ser la que de verdad manda, pero es también legalmente la sucesora de Ortega. Es la garantía de que nadie, que no sea de la familia, pueda colarse en la silla presidencial. Campaña Nacional Vida, Salud y Fuerza. Hemos aplicado ya 1.697.328 dosis. Pero ese modelo que tanta controversia ha causado en el mundo, al tener a una pareja al frente de un país, es el que quiere repetir el expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien anunció que para los comicios presidenciales del país canalero en el 2024, su compañera de fórmula será su mujer, Marta Linares. ¡Qué casualidad! Siempre tuve a Marta en mente, porque Marta es una mujer que piensa, una mujer muy sana, un balance, una contraparte, me conoce bien, hemos vivido juntos cuarenta y pico de años. El exmandatario de 71 años fue condenado en primera instancia en julio pasado a 11 años de prisión por blanqueo de capitales, sentencia a la que apeló. Llegó al poder en el 2009 prometiendo una intensa lucha contra la corrupción, pero esa corrupción que prometió combatir terminó envolviendo a ministros de su gobierno, familiares y a él mismo. Martinelli persigue ganar el próximo 5 de mayo de 2024 la presidencia, pero ahora quiere dirigir junto a su esposa, lo que también ha despertado las alertas ante un nuevo intento de concentración de poder. Tenemos los mismos intereses en común, ya va a haber la parte social y ya va a haber la parte económica, la parte de trabajo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Martinelli copia a Daniel Ortega y quiere a su mujer como vicepresidenta. Marlin Balmaceda consultó a opositores nicaragüenses sobre el mal ejemplo que los Ortega Murillo están generando en América Latina y las nefastas consecuencias que trae unificar el poder político con el poder familiar. Marta es una mujer muy competente, una mujer que tiene una ética de trabajo muy grande, ella conoce y entiende los problemas del pueblo panameño, ella ha estado a mi lado por muchos años y sabe si supo manejar las empresas y si ha sabido conducir todos los problemas que nosotros hemos tenido y hasta ahora hemos salido airosos, yo creo que ella es una mujer que puede liderizar los destinos de Panamá en cualquier momento y es muchísimo más calificada que los que están corriendo y que los que están. Con esas palabras, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y candidato por la silla del Ejecutivo por parte de Realizando Metas, partido de derecha por el que competirá el próximo año en las elecciones presidenciales, justificaba la designación de su esposa Marta Linares como su compañera de fórmula. Martinelli comentó que en su agrupación se barajó que su candidato para la vicepresidencia fuese el empresario Javier Martínez Hacha, pero sus complicaciones de salud debido a un cáncer lo obligaron a declinar. En Panamá deben de, sin duda, ver lo que ha sucedido en el resto de países de la región. Hasta el momento Panamá y Costa Rica no están, digamos, sufriendo la afección de los regímenes autoritarios y los nuevos autoritarismos, sin embargo ya la designación de la esposa de Martinelli como vicepresidenta y es un mal síntoma, no es un mal síntoma de nepotismo, es un mal síntoma de configuración de un régimen familiar y es un mal síntoma, digamos, de intento de concentrar el poder político. Escuchamos al abogado Juan Diego Barberena, quien ve como un mal síntoma que al igual que en Nicaragua, en el país canalero un expresidente apueste por imponer un matrimonio presidencial. Yo no creo que a mí me van a inhabilitar y les voy a decir porque todos esos casos están fabricados y amañados. Martinelli, quien fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014, fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de lavado de dinero y el pago de una multa de más de 19 millones de dólares. Al magnate lo vincularon con la investigación de New Business, en la cual se identificaron irregularidades en la compra de acciones de la editorial Epasa, que editaba tres medios de circulación nacional, para los cuales se inyectaron más de 40 millones de dólares de fondos públicos. Martinelli rechazó su imputación en blanqueo de capitales y apeló a la sentencia. Para el opositor nicaragüense Héctor Mayrena, la intención de Martinelli de colocarse en el ejecutivo junto a su esposa, pondrá a tambalear la democracia panameña. En verdad me parece lamentable que el expresidente y ahora postulado para la presidencia de Panamá para un nuevo periodo, Ricardo Martinelli, recurra a su esposa Marta Linares en su fórmula presidencial. Y digo lamentable porque cualquier indicio de poder nepótico es lamentable en cualquier democracia. Yo no sé si las leyes panameñas tienen algunas regulaciones al respecto, pero éticamente me parece que no se ve bien. Pero esa apuesta sería similar a la de Daniel Ortega, quien poco a poco le ha entregado el país a su mujer Rosario Murillo. La vicepresidenta, a través de su monólogo diario en sus medios oficialistas, se encarga de mostrar el control con el que maneja la nación y en la que la presencia o la aparición del tirano sandinista se reduce notablemente. Tenemos también un aumento del 4% en neumonía, malaria, disminución del 15%, casos también confirmados dos de leptopirosis sin fallecidos, gracias a Dios. El analista político y exdiputado liberal nicaragüense Eliseo Núñez Morales ve como un error que en un afán de vender igualdad se imponga a una mujer en las altas esferas del poder, ya que insiste que en esos puestos también debe haber mujeres, pero los deben ocupar basados en sus capacidades intelectuales y no en vínculos familiares. Hay un enorme malentendido del poder que debe tener la mujer y los espacios que deben de tener la mujer en política, en empresa y en todo, con estos actos como el de Ortega y ahora el de Martinelli. Realmente lo que vos esperas no es que un candidato lleve a su esposa, a su pareja o a su compañera como fórmula, sino que lo que esperas es que las mujeres por sí mismas tengan relevancia. De más está decir que Ortega ha hecho eso y más y nada ha pasado y el efecto contagio en toda la región se está sintiendo ya. Sin embargo, parece que el tema de Ortega está bajando de nivel en todas partes y que Ortega lo que quiere es la invisibilidad de él, pero ya el daño y la semilla del autoritarismo lo dejó sembrado en toda Centroamérica. El exmandatario parameño enfrentará un juicio junto a sus hijos por el presunto cobro de comisiones de la constructora brasileña Odebrecht. Las audiencias están programadas entre el 27 de septiembre al 17 de octubre de este año. Vamos a hacer una pausa y al volver conversamos sobre la dinámica en algunos países centroamericanos de no dar espacio al relevo generacional e imponer caudillos como sus eternos candidatos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Daniel Ortega fue el candidato inamovible del FSLN desde 1990 a la actualidad. Perdió en el 90, en el 96 y en el 2001, pero siguió y una vez se montó en la silla presidencial en 2007, no ha habido poder humano que lo mueva. Una maquinaria de control total, sometimiento a las instituciones y fraudes le han valido para atornillarse. Y esa es una de las críticas a la jugada de Martinelli, quien a pesar de estar incluido en la lista negra de Estados Unidos por corrupto y las acusaciones en su contra, otra vez quiere entronizarse como jefe de Estado, tal cual como si en su partido no hubiese más alternativas. El señor Martinelli está señalado de actos de corrupción, pero además yo digo, pues en ese partido, en esa organización no existen otras personas que puedan tener los méritos necesarios para ser postulados a ese cargo de vicepresidente. Pues la fórmula que Ortega ha impuesto en Nicaragua, ya sabemos todos los daños que ha provocado la dictadura de los Ortega Murillo en esa fórmula presidencial, co-presidenta, etcétera, etcétera. Ojalá haya corrección por el bien de la democracia panameña y que las cosas en el lejano caso que este señor sea electo y acompañado de su esposa, ojalá las cosas de Estado no se reservan en la alcoba, sino en la legislación y la estructura de la democracia panameña. Siempre tuve a Marta en mente, porque Marta es una mujer que piensa, una mujer muy sana. Ese panorama complejo que opera en Nicaragua y que Martinelli quiere para Panamá también es similar al de Xiomara Castro en Honduras, en donde aunque ella fue electa como presidente, su marido y exmandatario Manuel Zelaya trabaja junto a ella y sus críticos denuncian que en realidad las riendas del país las lleva él. El problema está en que hay malos ejemplos y hay malos profesores como Daniel Ortega, como Manuel Zelaya para hablar del tema de los regímenes familiares, ¿no? Y yo creo que la respuesta ante esto, bueno, debe de ser una posición y un emplazamiento regional. Todos estos países son parte de un sistema regional que en este momento no está funcionando, deben hacerlo funcionar y deben ser repensados para volver a encauzar a la región, a los causas, digamos, valga la redundancia democráticos, ¿no? Sin duda, es una mala señal. No estamos hablando de un hecho que vaya en mérito de la democracia, sino todo lo contrario, ¿no? Y que pone en peligro la institucionalidad panameña que había adquirido luego de la salida de Noriega al poder. Aún queda pendiente saber si Martinelli será inhabilitado de participar en esas elecciones. La Corte Suprema de Justicia decidirá si ratifica el fallo en su contra. De ser así, Martinelli quedará fuera de la contienda porque el artículo 180 de la Constitución panameña prohíbe la participación en los comicios a quienes hayan sido condenados por casos de corrupción. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulosesenta y seis punto com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.